Música Como se nota que se fue Nico Mirá Mirá El señor Lea la sacó A quién se le va a dedicar Amigo, a todos los muchachos que los desfrauden a nosotros para acompañarnos Listo Mirá como sacan acá los muchachos, ustedes nos pueden sacar un pescado y esto mirá como Check Corbinita, tiro a tiro Vamos con doblete Doblete de bonito Impresionante, a trolling A trolling A trolling Picaron cuando estaba sacando línea, no alcanzó ni a tensar Doblete de bonito, impresionante Otro Música 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 Gracias por ver el video.